Estado de emergencia en California. Unas 180.000 personas fueron evacuadas por el incendio que amenaza al condado vitivinícola de Sonoma y que arrasó 12.000 hectáreas. El fuego comenzó el miércoles por la noche y, según el Departamento de Bomberos de California, estaba contenido en apenas un 10% en la noche del domingo. Los vientos, con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora, favorecían la propagación del incendio, que amenaza a decenas de miles de estructuras y que impulsa las llamas en terrenos remotos al norte de San Francisco. Al menos dos hospitales de la ciudad de Santa Rosa evacuaron pacientes a otros centros médicos durante el fin de semana. Más de 3.000 efectivos fueron convocados para combatir las llamas. goo no